Yo le decía que estaba segura que íbamos a ser segunda fuerza, bueno pues la primera impresión es que tenemos que reflexionar, evidentemente el resultado no ha sido el mejor del mundo, pero creo que el Partido Socialista ha demostrado una vez más que ante ese ataque por intentar destruirnos, pues aquí estamos vivos, evidentemente tenemos que hacer muchas cosas, pero aquí estamos como la referencia de la izquierda en este país.